El Concejal de Festejo del Ayuntamiento de Aguímez El Concejal 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 de Aguímez esté en los sonidos de esos bucios o quizás en el olor de la mar siempre recordamos a los nuestros hace más de 20 años que te llevo viniendo y no sé lo que más podría venir esperemos que pueda venir más vamos a ver qué adentro de la cesta porque la gente no se cree que haya sardinas aquí podemos ver el sexto con la sardina dígale a la gente cómo se hace una sardina o una receta con sardinas usted que es una mujer de aquí de rinagio barquera que podemos hacer con esta materia prima yo la sardina así como está así como está la aso hago el asadero y después le quito esto la pero te voy a decir que le quito esto así y me pongo lo demás pero yo la aso así porque si no se atropean mucho se deshace para freír no para freír le quito la cabeza y la barriga y muchas personas también que usted ha recordado que formaron parte de esta comitiva que ya no está que nosotros como es juanito artiles estaba los parientes mucha gente mucha gente que anita y su miguelita que anita mi padre le gustaba mucho tirar a la atarraya he cogido bastante lebrancho veníamos por la noche maría a seguir disfrutando de la fiesta porque la gente demanda sardinas y demás de sacar una foto con ustedes también también a mí me encanta muy bien que siga bien gracias gracias a que usted es que no se va a poder o a o o o o o o o ¡Gracias! 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 Y detrás están escuchando a uno de los grupos que visita por primera vez la Bará, Tajenza. Y con nosotros está Néstor, uno de sus componentes. Néstor, ¿cómo está viviendo esta primera Bará? Maravilloso para ser la primera vez. Había venido pero nunca la habíamos bebido desde tan dentro la Bará y la verdad que es genial de momento. ¡Tajenza! Tajenza significa tambor pequeño, tambor para fiestas en Amasic, en Bereber. ¡Háblanos un poquito del grupo! ¿De dónde son? ¿Cómo surge la idea? Nosotros ensayamos en Las Palmas, de hecho ensayamos en la Avenida Las Canteras todos los martes. E intentamos recuperar un poquito del folclore más ancestral, más tradicional, digamos anterior a la cuerda. Chácaras, tambores, pitos de pastores, Tajaraste, Santo Domingo... Es un poco lo que hacemos, ese folclore más antiguo. Muy bien. Vamos a ver si el compañero puede coger y darle con fuerza ahí. Vamos a ver. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Música Y el taller folclónico Llanos Prieto también es uno de esos grupos que inició esta fiesta que hoy cumple 25 años y también por supuesto le ponen los sonidos a lavar el pescado. Hola amigo Luis, rodeado siempre de su equipo a pie de cañón. Siempre, aunque siempre se va renovando porque esto es una escuela, pero seguimos siempre dando caña para adelante. Sabes que la primera vez que vinimos a tocar a lavar solamente sabíamos tocar tres canciones. Y ahora el repertorio, vamos. Ahora estamos todos los años y no paramos. Luis, enséñanos a ver cómo se toca el tamborcito. Vamos, vamos a ir por el vivo este. El baile del vivo no lo sé bailar. Si yo no lo supiera, ya estuviera ya. Si yo no lo supiera, ya estuviera ya. Si yo no lo supiera, ya estuviera ya. Japa, 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 paloma mía. Japa, japa, que viene el día. El baile del vivo no lo supiera, ya estuviera ya. Los sonidos del taller folclórico Llanos Prieto, uno de esos grupos que iniciaron esta fiesta. Y nos encontramos también con Mar, una de esas vecinas de nuestra isla, de Las Palmas. Nos llega para comerse la sardina. Mar, encantado de tenerte con nosotros aquí en la playa Harinaga. ¿Para dónde estás rodando? Este canal televisión, la televisión de la comarca este de la isla de Gran Canaria. Oh, qué guay, qué guay. Pues lo veré. ¿La primera vez que viene? No, que va. Cuántos años, cuéntanos. Cuatro, cinco ya. Cuatro, cinco. Sí, sí, sí. ¿Y qué te hace venir a esta fiesta? Esto es lo más auténtico. Todavía conserva la autenticidad de esta romería de pueblo, con la gente de aquí. No sea desvirtuado como en otros sitios. Gracias. Ahora, para terminar, me va a decir cómo se come la sardina. Directamente. Así. Muchísimas gracias y que siga disfrutando. Venga. Vamos para allá. A ver. Esquisita. Muchísimas gracias, seguir disfrutando. Gracias. Sonidos. Hoy puede ser, a euro, a euro. gráfica. Llegame. y y y y y y y nuestra amiga cefa es una de esas personas que se han convertido en personajes de esta vara y ya hemos visto a lo largo de estos 25 años no es así es verdad vecino llevo 24 no sé cómo se me escapó pero yo 24 años con este y muy bien muy divertida y fabuloso con todo y que no parte la sardina y el huevo y la sardina y el huevo eso está claro pero también tenemos que decir que goces de buena salud porque todos los años cargando con estos tantos kilos como tenemos el cuello pues para muestra un botón han pasado 24 años han pasado de brisa cuatro años cariño parece que fue ayer pero muy divertido muy bien y ustedes también no fefa muchísimas gracias por esta diabetes cañón y también es una de esas personas donde todo el mundo quiere una foto con ella así que a seguir mucha salud y a seguir igualmente con esta tradición y a divertirlo desde el rico verde hasta la salina desde el cacao hueso hasta la batería vive como un pájaro corría y en esta avenida cualquier lugar es bueno cualquier artilugio también para hacerlo barca y disfrutar de la hora o no así miguel hombre aquí estamos todos los años uno tras otro disfrutando de la varada que es lo auténtico y lo que toca es lo que toca y lo principal es que no lo hace solo no con la familia con con toda la gente ya pueden mirar ahí estamos todos aquí cuando se lleva disfrutando y 19 años ya 19 años como ha visto la vara como la peste bueno pues bien todo va evolucionando unos días más otros días menos pero evolucionando esto es la vara la vara es no siempre igual sino siempre va cambiando que le diría a esas personas que nunca han venido ahora que vengan que disfruten que vengan y que aquí estamos para recibirlo para lo que lo que hay lo que hay es de ellos aquí estamos para recibirlo muy bien bonito ese mensaje miguel a seguir disfrutando con la familia gracias y nosotros seguimos con más personas que están participando y disfrutando de esta hora como es el amigo llano que está haciendo sardina para todas las personas que visitan estas fiestas o no así ya no efectivamente la gente están disfrutando de la sardina que la proporciona el ayuntamiento de women y a su vez nos dejan las cajas y estamos nosotros en todo el recorrido compartiendo con los con toda la gente que hay porque este año hay más gente que el año pasado y la verdad que estamos también repartiendo bocadillos de chorizo huevos que eso el compañero está haciendo pella con su rango aquí tenemos los bocadillos de chorizo pues no te vamos a decir que no después lo cogemos ya ya no la gente disfruta en la fiesta disfruta comiéndose la sardina y tú disfrutas asándolo así que muéstranos como le dan la vuelta como pueden ver aquí todo tiene su encanto muchas gracias gracias a ustedes a este canal y en especial la televisión de agua muy bien gracias y una vara sin niños no tendría sentido niños que sigan la extradición como el caso de hubo hubo como estás pasando de esta hora muy bien cuántos ellos llevan cuántos ellos llevan participando de bebé y tú sabes comer sardinas sí sí a ver si nos traen una sardina a ver a ver si es verdad para que de ejemplo a los más pequeños aquí está como es de la sardina de decirle a la gente cómo se come venga sin pensarlo ahí está muy bien a ver y ahora muchas gracias y hasta aquí la hora del pescado 2019 para nosotros en este reportaje pero todavía está la gente disfrutando todavía quedan muchas horas hemos conmemorado el 25 aniversario 25 años de una manifestación festiva que busca recordar y manifestar en todo momento la memoria de esos barqueros de nuestra gente y sus familias como siempre ha sido un placer al otro lado de la cámara el compañero ebelio oliva un servidor chano sánchez hasta otra ocasión que no hay nada más sol cal y viento nostalgia del verano sal y tren y recuerdo huevos en el agua margulloso lajero cangrejo lapapurgao tarde de mariqueo al caer la noche bajo un cielo estrellado el sueño ya vendía mi cuerpo cansado el rumor de las olas que mecía mi sueño a rorro me cantaba el silbido del viento desde el rico verde hasta la salina desde el cacao hueso hasta la batería libre como un pájaro corría llegó ya llegó la fiesta del verano fiesta bulliciosa la vara del pescao que suene la guitarra que viva el barrateo porque todos ese día quieren ser marqueros agarrarte muchacho mira que te lleva el viento hay que te lleva el viento agarrarte muchacho mira que te lleva el viento Al llegar la mañana, al desjuntar el día, bajaba la marea, la marea vacía. Estaba chano el negro, con la mano en la pija, acechando a los pulpos que la roca escondía. Aquellos barqueros, canarios bragaos, ante la marejada ellos jamás se arredraron. Todos como uno, arrastrando el trasmario, que el de fulaz y vieja van saltando enredados. Cantemos folia, sopla el caracol.